Yo. Sujeto 24. Químico ultra mega. Mami, chula venga, póngase bacana, ¿qué es lo que es? Clima. Mami, pongo el pencho pa' arriba. Del pencho pa' arriba. Mami, pongo el pencho pa' arriba. Del pencho pa' arriba. Mami, pongo el pencho pa' arriba. Del pencho pa' arriba. Mami, pongo el pencho pa' arriba. Del pencho pa' arriba. Mami, pongo el pencho pa' arriba. Tú eres grande liga. Tú me causas una homicida. Tú no te r spirilla, tú estalla como una bala. Tú corres con rabia, tú loca, es causa envidia. A la rana tu eres una unsettina. Mami pongo el pecho pa'rariba Del pecho pa'rriba Mami pongo el pecho pa'rriba Del pecho pa'arriba Mami pongo el pecho pa'rriba Del pecho pa'rriba Mami pongo el pecho pa'rriba Del pecho pa'rriba Párrate y ponme el pecho pa'rriba Dime, quién fue' que hizo esa mexica Que Dios te la bendiga, tú me prendes sin trementina arranca Que vamos a hacer un corrito en un yate, con su gesto 24 kilates Artista pelotero y cantando chelele, eso suena de Gary Tú eres cara a cara, me gusta el perfume, con el que tú andes como tú presumes Tu cartera Gucci con el maquillaje y con la prenda, anda brillando de lunes a lunes Mami, como el pencho pa' arriba, del pencho pa' arriba Mami, como el pencho pa' arriba, del pencho pa' arriba Mami, como el pencho pa' arriba Oye mami, chula, ven y dime que lo que es, páramelo como es Póramelo como es Póramelo pa' arriba, pa' arriba Póramelo pa' arriba, póramelo pa' arriba Póramelo pa' arriba, pa' tirarme sin paracaídas Póramelo pa'l pa'rriba, póramelo pa'rriba, póramelo pa'rriba, póramelo pa'rriba, póramelo pa'rriba, pa' tirarme sin paracaídas Póramelo, pa'ramelo pa'ramelo pa'ra blocaídas Póramelo pa',ル pa'ramelo, póramelo pa'ramelo, póramelo, ¡Sysiveness!